Javier Lastra, exgerente de Afinia. ¿Cuáles son las reflexiones tras su salida que hace luego de esos tres años de gestión? Bueno, sin duda, yo creo que hay un antes y un después desde la llegada de Afinia, desde hace poco más de tres años. El hecho de contar con los recursos económicos, con el conocimiento de un grupo como EPM, con el conocimiento de la misma gente de la compañía, contar con todos los elementos, materiales, equipos, hacen parte de esa gran transformación y modernización que se requiere. EPM hizo la apuesta, ojalá se mantenga, porque los presupuestos año a año son importantes, pero esto toma tiempo. Este abandono de mejora en la infraestructura de décadas, transformarla toma tiempo, pero ya empezamos, ya hablamos de cifras muy importantes en inversiones, dos billones de pesos en solo tres años, son cifras históricas, en donde ya la gente y los usuarios se van dando cuenta que el servicio va mejorando. Hacia allá vamos, eso no puede parar, ese ritmo las inversiones tienen que seguir y creo que hay un respaldo de un grupo importante como es EPM y esto va a ser bueno para la región y para nosotros los costeños. ¿Cuál es o cuál debe ser el futuro de Afinia? ¿Cuál es la hoja de ruta que debe seguir? Bueno, es muy importante que el dueño de Afinia, el grupo EPM, no desacelere el ritmo de las inversiones. Esto ya viene alcanzando una rampa muy importante. En el 2021 fueron 540 mil millones, en el 22 fueron 570, en el 23 fueron 860 mil millones. Ahorita debemos llegar al billón de pesos, porque con estas inversiones es que se permite modernizar la infraestructura, que no haya prioridades distintas a mantener ese ritmo de inversiones y en eso es lo que se tienen que concentrar los alcaldes y gobernadores de la región, que el dueño no baje la guardia en ese sentido. Ese yo creo que es crucial en este momento para la empresa y para el servicio. ¿Por qué en este primer año del gobierno de Gustavo Petro, ¿por qué no se logró mejorar el tema tarifario para la costa caribe? Un gobierno como Petro, que piensa en la gente, en lo social, la intención y la voluntad fue toda, pero los pasos que se dieron de pronto no apuntaron a la solución estructural. Por ejemplo, el tema del pacto por la justicia tarifaria, que implicaba que cada empresa como que disminuyera un porcentaje, pero el impacto no se dio, porque en ese momento hubo una inflación en el 2022 y 2023, que fue el gran impacto de las tarifas, fue la inflación, y eso se escapa de la voluntad de cualquier gobierno. También el hecho de que la comisión de regulación no tuviera sus integrantes completos, ahí se va perdiendo tiempo. Entonces, ahora hay un ministro que conoce el sector, sabe el sector, que tiene la voluntad de ayudar para que esto baje. Entonces, pensaría que ese tiempo perdido se va a recuperar, porque es urgente. La gente está muy fatigada porque el costo de la tarifa viene incrementándose. Bueno, Javier Lastra sale del cargo, pero ¿cuál fue el sello que le dejó Javier Lastra a Afinia? ¿Cuál es el legado que deja en esta Afinia aquí en Cartagena? Bueno, yo creo que lo más importante es dar la cara, hablarle a nuestros usuarios, utilizar estos canales, los medios de comunicación, en las redes, para explicar lo que se está haciendo. Contar lo bueno, contar los problemas, eso es muy importante. También el haber dejado a la creatividad y a la innovación de los equipos, de que puedan ellos también proponer. El día que me despedí, pues fue muy emotivo, porque salí de mi oficina y me sorprendieron todos los que estaban ahí en el piso de Chambacú levantados, aplaudiendo. Eso de verdad lo llena a uno, le toca la fibra. Y eso fue lo que yo sentí de la gente que nos respaldó. Y eso para decirle a nuestros usuarios que confíen en Afinia. Afinia es la solución. Afinia no es el problema. Afinia viene a solucionar. Y hay que respaldar a todos estos equipos que se entregan todos los días, a toda hora, para llevarles un mejor servicio.